¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deciros que la build incluía cartas que estaban en el OCG pero ahora con la expansión de Cibernetic Horizon que nos ha salido hace nada pues las tenemos ahora ya en TCG así que es por lo que he traído ahora el deck. Sin enrollarnos mucho más la build que tiene el deck pues bueno de primeras vamos a llevar 3 del Shogun el Getsuga es el mejor ninja que tenemos hasta la fecha la verdad es un 2000-3000 la verdad es que de estas están muy bien defensivamente hablando. El efecto que tiene es que lo podemos invocar por sacrificio sacrificando un monstruo ninja Así que pese a que es nivel 8 la invocación es bastante sencilla relativamente A mayores si esta carta está en posición de ataque podemos seleccionar dos ninjas en el cementerio Excepto Twilight el Getsuga Shogun es decir otros como esta carta Cambiamos la posición de esta carta a posición de defensa por lo cual vamos a tener un muro muy bueno Y si lo hacemos invocamos especial esos targets Solo podemos utilizar este efecto el Twilight Ninja Getsuga el Shogun una vez por turno Es un efecto brutal y además se hace bastante fácil realmente Porque la invocación por sacrificio de esta carta es bastante sencilla Encima lo bueno que tiene es que se va a invocar en ataque por esa invocación por sacrificio Y luego lo vamos a pasar a defensa por lo cual vamos a tener un muro de 3000 de defensa Y nos va a hacer un Monster Reborn de dos monstruos así que es una carta brutal Después vamos a llevar 3 Twilight Ninja Jogun es uno de los de péndulo La verdad es que a Ninja le sacaron dos cartas de péndulo vamos a llevar las dos Pero bueno la otra no es excesivamente buena Casi siempre vamos a jugar el Jogun como un monstruo Aunque el efecto que tiene como monstruo de péndulo está bien El efecto que tiene como monstruo de péndulo es que todos los monstruos ninja que controlemos Si atacan a un monstruo en posición de defensa infligen daño de penetración Así que bueno nos puede venir bien porque los ninjas si que se basan en un spam bastante interesante Pueden tener monstruos con mucho ataque entonces podemos fastidiar bastante al adversario Y si le damos esa penetración a esos monstruos con un ataque tan bueno Pues podemos acabar un duelo bastante fácil Pero lo interesante de esta carta es el efecto de monstruo Podemos revelar una carta ninjutsu art Es decir una carta de arte de ninjutsu que es con lo que funcionan los ninjas En nuestra mano e invocar especial esta carta desde nuestra mano Si esta carta ataca o muestra en posición de defensa infligen daño de penetración al oponente Es una carta que está genial básicamente porque tiene un efecto de invocación muy sencillo Ya que con una sola carta de ninjutsu art teniendo estos tres podemos invocar los tres Y es una invocación en campo muy buena Tanto para hacer link, para atacar, para hacer mogollón de cosas Así que es muy buena carta y a tres porque no nos va a molestar para nada Después vamos a llevar tres Twilight Ninja Nichirin El Chunin es una carta también muy buena Una vez por turno durante el turno de cualquier jugador Podemos descartar un monstruo ninja para activar uno de los siguientes efectos Este turno los monstruos ninjas y las cartas ninjutsu art que controlemos no pueden ser destruidas por batalla o efecto de carta Por lo cual nos defienden muy bien a nuestros monstruos El otro efecto que tiene es que un monstruo ninja que controlemos gana 1000 de ataque hasta el final de este turno Por lo cual en la battle phase sería como hacer un pequeño honesto pero tenemos que tenerlo en campo Es una carta que está bastante bien la vamos a invocar por sacrificio Ya que es nivel 6 solo nos va a costar un sacrificio vamos a llevar también Stoneford Monarch para invocarlo así que está bien No sé funciona bastante guay además nos da una defensa muy buena en turno de adversario así que eso también está bastante guay Después vamos a llevar tres Grandmaster Hanzo es la mejor carta de ninja desde lejos El efecto que tiene es que cuando esta carta es invocada normal podemos añadirnos una carta ninjutsu art desde el deck a la mano Así que es un buscador muy bueno Y el otro efecto que tiene es que cuando esta carta es invocada por volteo o especial podemos añadirnos un monstruo ninja del deck a la mano Excepto un Hanzo Así que encima nos busca ninja si es invocado especial y nos busca ninjutsu art si es invocado normal Nos va a venir muy bien porque ya os digo es el estratos del deck y dado que lo vamos a invocar especial con el Getsuga Y nos va a añadir ninjas pues funciona bastante guay Vamos a llevar también tres All Star Golden Ninja otra carta que funciona muy bien dentro del deck Una vez por turno podemos mandar una carta trampa de nuestra mano al cementerio e invocar especial un monstruo de nivel 4 inferior ninja Desde nuestro deck en posición de defensa boca arriba o boca abajo Esto nos viene genial porque nos activa el efecto de Hanzo entonces nos hace el estratos de buscar a cualquier monstruo ninja Nos invoca también al crimson ninja boca abajo por lo cual vamos a poder hacer el efecto de volteo cuando nos lo peguen o lo que sea Nos da varias invocaciones Lo interesante que tiene es que es con cartas trampa no con cartas trampa de ninjutsu art ni nada por el estilo Así que vamos a llevar muchas trampas en deck y vamos a poder activar este efecto bastante sencillo Por último como últimos monstruos vamos a llevar un Twilight Ninja Kagen es el otro péndulo que os decía La escala es 10 la escala del otro era 1 Son escalas muy buenas la verdad es que nos permiten invocar cualquiera de los ninja que llevemos dentro del deck El efecto de esta carta tanto el de péndulo como el de monstruo la verdad es que no son buenos Pero si que lo vamos a llevar porque es un nivel 1 por lo cual lo vamos a poder invocar bastante fácil con Isolde Nos va a abrir para un Linkuribo Y además al ser una escala 10 pues nos viene muy bien para invocar por péndulo El efecto que tiene como péndulo es que no podemos invocar por péndulo monstruos excepto monstruos ninja Lo cual es una restricción bastante fuerte pero no vamos a llevar más monstruos más que ninjas Así que no nos afecta para nada El efecto de esta carta no puede ser negado Y además una vez por turno cuando un monstruo ninja declara un ataque Podemos hacer que ese monstruo gane 1000 de ataque hasta el final del turno incluso si esta carta deja el campo Está bastante bien porque realmente junto con el daño de penetración que nos daba ese Jogen Pues puede estar muy bien Y bueno convierte por ejemplo a nuestro Twilight el Shogun en un 2000 a un 3000 Lo cual está genial Además el efecto de monstruo que tiene es que podemos sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo ninja Y que gane 800 de ataque hasta el final del turno Bueno no está tan mal pero es un efecto bastante malo en comparación con el de péndulo Y aún así el de péndulo no es que sea la leche Por último el Crimson Ninja Bueno Crimson Ninja lo vamos a llevar por varias razones La primera es porque es un nivel 1 Entonces nos va a abrir a un Linkuribo Y como es nivel 1 lo vamos a poder invocar con Isolde y una carta de equipo que vamos a llevar Entonces está bien Podéis llevar también el Armored Ninja Armored Ninja perdón Que es su contraposición por el efecto Básicamente el Armored Ninja cuando es volteado Destruye una carta mágica en el campo Si no es mágica pues simplemente ves que carta es y la vuelves a poner en su posición Y el Crimson que es el que hemos visto antes hace lo mismo pero con cartas trampas Entonces en el deck original llevaba el Crimson Ninja Entiendo por qué porque realmente ahora las cartas mágicas no se setean A no ser que llevéis una Anti-Spell Fraggance o Imperial Order o algo así por el estilo Entonces lo que van a setear al adversario son trampas y podemos romperlas con este Crimson Ninja Pero si no tenéis Crimson Ninja o preferís jugar el Armored Ninja Porque vais a jugar Anti-Spell Fraggance y esas cosas Podéis meter Armored Ninja porque lo único que necesitamos es un Target de nivel 1 Para invocar con Isolde y luego bajar Linkuribo En cuanto a mágicas vamos a llevar 3 Ninjutsuart Notebook Es una de las mejores cartas de Ninjutsuart que tiene el deck Una vez por turno podemos mandar un Monstruo Ninja de nuestra mano al cementerio Y setear una carta Ninjutsuart mágica o trampa directamente desde el deck Excepto otro Notebook Es una carta muy buena porque nos va a poder hacer una búsqueda de cualquier Ninjutsuart Y como ya veremos después pues tenemos Ninjutsuarts muy muy interesantes dentro del deck Vamos a llevar también Armored Ninjutsuart of Alchemy Es una carta muy buena, es nuestro poder de robo dentro del deck Si controlamos boca arriba cartas de Ninjutsuart las destruimos todas y robamos 2 cartas Es un poder de robo muy bueno porque con tener solo una carta de Ninjutsuart nos va a venir muy bien Porque nos vamos a robar 2 cartas Y en el caso de que tengamos varias y necesitamos setear más cosas o lo que sea Nos limpia el campo de esas cartas Ninjutsuart porque todas son continuas Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta Y pues nos da un poder de robo bastante interesante Vamos a llevar también un Living Fossil Una carta que nos salió no hace mucho la verdad Una carta de equipo El efecto que tiene es que activamos esta carta seleccionando un nivel 4 inferior en nuestro cementerio E invocamos especial a ese monstruo y le equipamos esta carta Pero lo desterramos cuando abandone el campo Incluso si esta carta abandona el campo El monstruo equipado con esta carta pierde 1000 de ataque y defensa y sus efectos se ven negados Solo podemos activar un Living Fossil por turno Realmente no es una carta muy buena Pero nos viene bien para invocar algún monstruo y luego pues hacer algún link o alguna cosa así en concreto A una copia porque realmente no es tan buena Vamos a llevar también una Divine Sword Fenix Blade Básicamente para esa Isolde porque la vamos a tirar con Isolde Vamos a bajar sobre todo el Crimson Ninja ese nivel 1 Para poder luego hacer Link Uribo y empezar la Link desde ahí Y luego la podemos hacer recover desde el cementerio, equiparla y demás Así que es una carta muy buena Vamos a llevar Stone for Monarch Esta carta el deck original la llevaba a 2 porque no sé que se puede jugar a 2 Entonces como comprenderéis dentro de nuestro formato solo una copia Nos viene muy bien para invocar por sacrificio sobre todo a ese Chunin Ya que es un nivel 6 podemos sacrificar a nuestro adversario y nos viene genial Y es una carta muy buena y muy necesaria dentro del deck ninja Cuando limitaron esta carta el deck ninja perdió muchísimo potencial debido a eso Vamos a llevar también refuerzo del ejército Para añadirnos a nuestros niveles 4 inferiores de tipo guerrero Y Monster Reborn para invocar desde el cementerio Después en cartas trampa vamos a llevar una gran variedad Ya que como ya os he dicho funcionamos bastante con ellas De primeras 3 Ninjas Sword of Shadow Sealing Es la mejor carta ninja en este formato Y veréis ahora porque el efecto que tiene es que sacrificamos un monstruo ninja Para seleccionar uno de los monstruos que el oponente controle Y lo desterramos Además cuando esa carta es desterrada esa zona de monstruo no puede ser utilizada Por lo cual también es aplicable la zona Link Y si desterramos a un monstruo en la zona Link del adversario Y luego nosotros ocupamos la otra El adversario no va a poder invocar Link a no ser que nosotros le demos una flecha Por eso esta carta es brutal Esta carta es buenísima dentro del formato Porque sobre todo contra decks como el de Gouki O el de Sky Striker Fastidiamos muchísimo al adversario Ya que no le dejamos hacer ese spam de Link tan necesario Y jugando en primer turno seteando Y luego en el siguiente activando el efecto Podemos fastidiar mucho al adversario Porque realmente Con hacer simplemente algo como setear esto Invocar un monstruo ninja No hace falta que activemos su efecto para que no nos tarjete ninguna hantra por lo que sea Pasamos turno Y cuando el adversario vaya a iniciar campo con la Link En el momento que baje la Isolde Activamos esta carta Sacrificamos al ninja Le fastidiamos la Isolde Y ya no puede hacer todo el spam de Link en un deck Gouki Eso está genial En el deck de Sky Striker En el momento que nos baje la Kagari Lo mismo El único problema que tiene este deck Quizás es contra Trickstar Porque no necesitan especialmente la invocación Link Ya que pueden jugar a quemado prácticamente con su deck Pero bueno realmente esta carta es bestial Lo único malo que tiene es que cuando esta carta abandone el campo Devolvemos el monstruo desterrado por este efecto a la zona en la que estaba En la misma posición Pero bueno realmente podemos mantener esta carta Mientras no nos la rompan en el campo todo lo que queramos Después vamos a llevar 3 Fiendish Chain Básicamente porque es un Efect Veiler Entonces nos viene bastante bien Pero nos viene bastante bien porque al ser Trampa nos sirve para ser Star Ninja Entonces es mejor que el Efect Veiler en ese aspecto Pero bueno sigue siendo una carta continua que nos puede fastidiar un poco Después vamos a llevar una The Deep Grave Esta carta nos viene en Cybernetic Horizon Es una carta brutal El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo en cualquiera de los cementerios Y durante la siguiente Standby Phase lo invocamos especial Es un Monster Reborn Lo único que nos tarda una Standby Lo que pasa es que esta carta nos viene genial porque no es continua Es una carta normal Una trampa normal Por lo cual si nos la van a destruir con lo que sea Podemos activar en cadena Seleccionar incluso un monstruo al adversario Porque es como un Monster Reborn Y en nuestro siguiente turno nos lo vamos a invocar A no ser pues que luego él lo utilice para lo que sea Que es lo único peligroso que puede tener esta carta Porque es un pelín lenta Pero si lo activamos en la end del adversario En nuestro Standby lo vamos a poder invocar bastante de fácil Es una carta brutal y dentro de este deck funciona genial Porque como ya os dije la Star Ninja pues nos pide muchas trambas Por último vamos a llevar los Gwyn Bueno es una carta que se dejó de jugar bastante Funcionaba bastante bien en Paleo Frog Así que bueno está bastante bien Seleccionamos un monstruo invocado especial En el campo Y sus efectos se ven negados Y su ataque original se ve reducido a la mitad Nos viene muy bien Pues porque con toda esta invocación link y demás Está bastante guay Además si un monstruo es invocado especial Desde el strike del oponente Mientras esta carta está en el cementerio Y se obtuvo durante el damage step La podemos setear Pero la desterramos cuando abandone el campo Bueno volvemos a activar el efecto otra vez Es una carta bastante buena Y por último para paliar esa Stone Forth Que bueno no hemos podido llevar a dos Porque está limitada Yo he incluido Armor Ninjutsuart of Rust Mist Básicamente porque la carta me gusta De cuando jugaba a los Ninja Me parece una carta bastante útil Y es una carta de Ninjutsuart más Para esa que nos rompía las Ninjutsuart Y nos daba dos cartas Si no queréis llevarla Pues podéis llevar cualquier otra carta Que os vaya bien Podéis llevar Raigeki Podéis llevar cualquier staple que funcione bien Yo he añadido esta Ya os digo porque me gusta Y el efecto me parece bastante interesante Cuando uno o más monstruos del oponente Son invocados especial Al lado del campo del oponente Mientras controlemos un monstruo boca arriba Ninja Partimos a la mitad El ataque de todos los monstruos invocados especial Lo cual está genial Porque convierte cualquier monstruo Que el oponente nos spamee por Link En monstruos de mitad de ataque Entonces bueno Es una carta que yo he querido añadir Por eso Si que nos la pueden romper Y nos niegan el efecto Pero en cierto turno Nos puede evitar un OTK Así que está bien Y es un target más para la alquimia Entonces bueno Pues esa es una carta que es interesante En cuanto a Stradek Vamos a llevar de primeras Firewall Dragon Una carta muy muy buena Y bueno Dentro de este deck Pues nos va a venir bien Como dentro de cualquier deck Lo invocamos bastante fácil Así que ni que decir Vamos a llevar Como Link 3 A Trisbanea Aquí la build original Llevaba a la Sorcerer Pero bueno Como de momento no la tenemos Es lo que podemos jugar En el momento que salga la Sorcerer Cambiar Trisbanea Y meter la Sorcerer Porque la invocación Que nos da la Sorcerer Nos viene mucho mejor Después vamos a llevar Dos Isoldes Ya la conocemos Dentro de cualquier deck Guerrero es es esencial La bajamos con dos guerreros Así que dentro del deck Es muy fácil de invocar Y con esa Fenix Blade Nos va a invocar El Crimson Ninja Que luego nos va a abrir Al Incuribo Así que es una carta Muy 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 buena Además nos añade Cualquier monstruo De tipo guerrero A la mano Para luego poderlo invocar O lo que sea En el siguiente turno Así que eso también Está muy bien Después vamos a llevar Los Nightmares Como en todo deck De primera es el Unicornio Luego el Fenix El Cerberus Y el Goblin Que el Goblin es importante Para que nos dé Una invocación normal adicional Ya que el deck No es excesivamente rápido Y eso nos va a venir Bastante bien Sobre todo para acelerar Ese Getsuga O para acelerar El Chunin Así que bueno Es una carta Que funciona bastante guay Por último Un Linkuribo Que vamos a bajar Tanto con ese Crimson Como con el Twilight Ninja Kage En el caso de que Le invoquemos O el Armed Si queréis jugarlo En vez de Crimson Y nos inicia la Link Así que bueno Se baja bastante fácil Ya que con ese Isolde Bajamos el Crimson Y luego el Crimson Lo convertimos en Linkuribo Básicamente En cuanto a Steed Vamos a llevar De primeras Un Costel Artolomio M7 Para aprovechar nuestros level 6 Es decir Los Nichirin Los Chunin Bueno es una carta Que va bastante bien Aquí podéis incluir Incluso Utopía Billion Para hacer OTK O cosas así El deck original Nos traía un Ptolemy Así que yo he traído Ptolemy Pero como ya os digo Cualquier Rank 6 Os viene muy bien Después vamos a llevar También para los Rank 7 El Gaia A mi en lo particular No me gusta Pero bueno Lo mismo La build lo llevaba Así que lo jugamos Si está bien Porque también podemos utilizar Al Ptolemy Cuando no tenga materiales Para invocarlo Pero bueno Realmente Yo metería otro Rank 7 Como por ejemplo El número 11 El Big Eye O cosas así por el estilo Que funcionen mejor Aún así Si queréis Pues esto ya os digo Es lo que tenía la build Y si tenéis esta carta Pues podéis incluirla Y por último Vamos a llevar El combo Utopía Ya que bueno En el deck funciona bien Se baja fácil Y la Battle Phase Nos viene genial Un Castel Para controlar un poquito más Y por último Un Blade Armor Ninja Ya que nos pide Dos monstruos de tipo guerrero Es para ninjas Nos funciona bien Con los ninjutsu Y además El efecto que tienes Que una vez por turno Podemos quitar un material Para seleccionar un monstruo ninja Y ese puede hacer Un segundo ataque Durante la Battle Phase Teniendo en cuenta Que tenemos esos daños De penetración Que podemos hacer Que ganen 1000 Y ese tipo de cosas Nos viene muy bien Además es aplicable Sobre sí mismo Es una carta Que funciona muy bien Y dentro del deck Pues tiene un hueco Ya que es ninja Y bueno En general Funciona guay En cuanto a opciones Bueno lo que os decía Podéis llevar el armen ninja Para pues en lugar del crimson Si os gusta más O lo tenéis O lo que sea Y una carta Que me ha sorprendido Que no jugase Porque es muy buena Dentro del deck ninja Es el shingetsu Pero bueno Si lo queréis jugar Está bastante bien El efecto que tiene Es que los monstruos Que el oponente controle No pueden seleccionar ninjas Para ataques Excepto a este Y el oponente No puede tarjetear monstruos ninja Con efectos de carta Excepto a este Entonces es una defensa Muy interesante Lo bueno que tiene Es que si esta carta Es destruida por batalla Y mandada al cementerio O si en nuestra posesión Es destruida por un efecto De carta al oponente Y mandada al cementerio Podemos añadirnos Un monstruo ninja del deck A la mano Excepto un twilight Sin shingetsu Solo podemos utilizar este efecto Una vez por turno Entonces nos viene muy bien Porque es un stratos Con una ligera defensa Si que es cierto Que es un pelín lento Pero nos viene bastante bien Además es nivel 4 Y demás Está guay Entonces ya aquí Como queráis Y nada más Este es el deck ninja Espero que os haya gustado el deck La verdad a mi me ha sorprendido Bastante verlo en un duel live Y por eso os lo he querido traer A mi en lo particular Me gusta bastante Es un deck económico Quitando pues cosas como Isolde Firewall y demás Pero bueno Ahí ya podéis incluir lo que queráis Isolde incluso la podéis jugar a uno Y nada más Lo que siempre digo Dadle al like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal si no lo estáis Compartidlo Recordad que abajo tenéis en la descripción Un link para descargar el deck Y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro Pasaos por el Twitter para ver noticias Por Discord para hablar con nosotros Descargar miniaturas, los decks Incluso también para ver las noticias de Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao Chau 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 ¡Gracias!